Técnicas para desarrollo de rudimentos Esta es la forma para el volumen Osea que tratar de no tocar el cuero lo mas posible sacar el sonido abierto La forma de dar el doble que es diferente de una timba Que es que es una bateria Si Si me han dicho para acá Si me han dicho para acá Esa es una técnica Taca taca pam pum Taca taca pam pum Ok Y debo hacer eso con todos los elementos Si hago uno de siete o nueve Taca 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 pam pum Taca 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 pam pum Vamos a hacer esto Ajá Eh... jajaja ¿Qué pasa? ¿de ventajarme? Deja desarrollar el control Ok ¿Qué es lo que pasa?